¡Pero listo! ¡Bulería, bulería! ¡Tan dentro del alma! ¡Es que ha venido todo! El pueblo se nos ha quedado vacío. Bueno, además, cantando una canción, chicas, muy difícil, ¿eh? Muy difícil, pero perfecta, de pasión vega, según tengo entendido. Que, bueno, tiene diferentes tesituras, con lo cual aún tendréis que demostrar muchísimo más que sois capaces de aguantar en las bajas y luego subir arriba. ¿Es así? Esperemos que sí. Aunque igualarla a ella, imposible. Bueno, aquí cada uno tiene que tener su propia personalidad y no buscamos ni buscamos el imitador de tal. No, porque si no sería un programa de imitadores. ¡Bienvenidos! Es un programa musical. Un karaoke donde queremos que todo el mundo venga a cantar y a bailar como nuestras chicas. ¿Estáis preparadas? Vamos allá, chicas. ¡Mucha suerte! Hay que elegir dos y nosotros hemos elegido esta noche a María Villalón. ¡Bienvenidos! María Villalón y a... María José Jiménez. María José Jiménez. Muchísimas gracias, Jesús, por acompañarnos. María Villalón y María Jesús Jiménez, nuestras dos ganadoras, esta noche aquí en Bienvenidos, nos acompañan el viernes en la final. Bueno, chicas, enhorabuena a las dos porque aparte de todo el talento innato que tenéis, parece ser que las pancartas vuestras, María, os han apoyado y a ti también, que tienes a toda la gente, a mis chicas, a María José y a María, aquí. ¿Estáis contentas y emocionadas? ¡Oh, muy contenta, muy contenta! ¿Te esperabas ganar? ¡Que va, que va, que va, que va! Bueno, habrá que ir ensayando la cancioncilla del viernes, ¿no? ¡Claro!